Muy bien, lindo programa el de hoy, hay de todo. Ya vamos a tener el placer de escuchar a Silvia Freire, pero vamos a hacer las cremonas. ¿Les gusta? Ya, vos estás pensando, Ariel, me prometiste que iba a haber música también. Está, señores, Fernando San Martín. Vamos a escucharlo cantar. Es tributo a Sandro, es un grosso. Acordate, si te gusta Sandro en la piel de Fernando San Martín, lo podés ver el 14 de mayo en el Casino de Trelew a las 23.30 horas. Está también el 20 de mayo en el Teatro Bar Doria en Recoleta, por Redón, 2004-76, a las 22 horas va a estar ahí en Recoleta. ¿De acuerdo? Fernando San Martín en la piel de Sandro, bienvenido a Quemando. ¡Bravo! Por ese palpitar que tiene tu mirar, Yo puedo presentir que Que tú debes sufrir igual Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En qué ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos tratando Simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que muerde al corazón Y que me obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí de rojo Carme sí Parecen murmurar mil cosas Sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando De decir Tal vez será mejor Que me marche yo de aquí Para no vernos más Total ¿Qué más me da a ver? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 ¡Bravo! Muy bien ¡Bravo! Impresionante Es un genio Fernando Felicitaciones Aprovecho a mandarle Un beso a Aurelia La abuelita de Fernando Que la operaron Ya está bárbara Así que Aurelia Beso grande Este felicito ahí Por el nieto Es un genio Sandro está con nosotros Hoy Fernando San Martín Nuevamente Pero ahora con un tema Un clásico Una muchacha Por Fernando San Martín Dale Fernando Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir Pejar el cielo Sobre este suelo En el que yo nací Y no quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Voy yo a estar en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Comida en casa Vamos Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Maravilloso ¡Uh! ¡Jeje! No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Voy yo a estar en el aire Voy yo a estar en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Que agita el mar Y una muchacha Y una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre bailando No quisiera morir De ir para el cielo Sobre este suelo En el que yo nací Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha Y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas Que en esta vida Nunca me han de faltar ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh!